Vamos a visitar una de las huecas que creo que es entre las más famosas de aquí de Guayaquil. Me la han recomendado aquí en Guayacán, obvio. Antes del mismo día se encuentra esta hueca, se las presento. Carbón de pano, algo muy diferente, algo que tú no ves todos los días en restaurantes típicos de nuestro Guayaquil. Mi pan Alejo se los va a presentar. Tenemos los chorizos cuecanos, ¿o qué? Chorizo paisa. Paisa, eso, explícanos ahí, explícanos. Chorizo paisa. ¿Cómo que los ahumas? No sé, porque yo los veo como que están cogiendo carbuncitos, ¿no? La preparación es artesanal, no tiene nada de conservantes, nada de químico. Sí, luego vienen aquí al humo, se llevan un maíto, es delicioso. Sí, ya te doy una degustación. Esto usted mismo lo prepara. Tiene hasta la paciencia de prepararle para su propio personal, que vengan aquí a deleitarse. Ya saben, toda la gente de aquí, mi lindo Guayaquil, y bueno, del Ecuador entero, cuando se encuentren por aquí, por Guayacanes, vengan y deleitense. Carbón de palo. Vamos a deleitar este chorizo paisa, dijiste, ¿no? ¡Mmm! Muy rico. Está buenazo. Se los recomiendo. Bueno, explícanos, Alejo, ¿qué es, aparte de esto, con qué lo acompañas este plato tan rico? Se los ve muy buenos. Solo para servir. Ya tengo este, un morito con dos tipos de ensalada, papita, ¿sí? Cariño, amor, ternura, ¿sí? Costilla, pollo, chuleta, hígado, bandeja paisa. ¿Bandeja paisa también haces? El arroz con menestras, con su morito en chévere. Las comidas típicas de nuestro Guayaquil y de tu tradicional tierra. ¿De dónde tú eres, Alejandro? De Medellín. Medellín. Tierra cálida, calurosa. Tierra de la buena salsa. Medellín, Colombia. Bueno, a todas esas people que me siguen ahí en Medellín, Colombia, esos ecuatorianos, ya saben que aquí tenemos un pedacito de su tierra. Alejandro, que nos brinda. Está delicioso. Está riquísimo, no hay nada que hacer. Riquicisísimo. Ese chorizo paisa. ¿Y cuánto te tiene la elaboración del chorizo? ¿Qué tiempo tú lo realizas? Tiene que tener un proceso. Explícanos eso. Ya va a explicar, ya va a explicar. Bueno, vamos a ver si le... Le quitamos un poquito del conocimiento de él. Se lo ve buenazo. No hay nada que hacer. Buenazo. Yo lo acabé de probar y muy explícito. Lo que pasa es que él viene aquí y lo deja... ¿Cuántas horas tiene que tirar humo, Alejandro, esto? Tiene que tirar nuestro plato. Vean, miren. Tipos de ensalada, cutilla, pedita. Sí, con nuestro chorizo paisa. ¡Mmm! ¡Qué bestia! ¡Te pasaste, Alejandro! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste!